Oye, yo no sé lo que pasa aquí en esta casa, yo voy a tener que irme de aquí. A mí nadie me hace caso aquí. Ya, yo sé lo que tú me quieres decir. Oye, a mí no me dejan de segunda, oye, de segunda de nadie, excepción de mi madre. ¿Y por qué? Porque cuando ella está en la casa me deja de segunda y le da toda la comidita a mi hermanito. Qué hermosa. ¡Gracias!